Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 9 por 5, 45, baja el menos, ahora 2 por 7, 14, y ahora los de abajo, 2 por 5, 10. Entonces, restamos arriba y sería 45 menos 14, que restamos y resulta 31. ¿Y con el 10 de abajo se podrán simplificar? No, ¿verdad? Porque el 31 y el 10 no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo, 10 se podría dividir entre 2, pero 31 no. Por eso, ahí termina.